Campanas, bocinas, banderas, consignas y pancartas. Las sonrisas y lágrimas en los rostros como muestra del apoyo total a la nación que recién surgía. Llegaron de todas partes en caravanas, en buses y camiones procedentes de los cuatro puntos cardinales de Nicaragua. Llegaron hasta Managua a miles de trabajadores que nunca antes habían pisado la ciudad. Primero de mayo de 1980, una fecha histórica. Mi nombre es Francisca Ernestina Mendoza Santos. Trabajo como responsable de entrega de paquetes alimenticios con FEC Salud Nacional. Las mujeres y hombres que conformábamos esa gran tarea en la clandestinidad. El comandante Tomás Borges siempre fue el pilar también de nosotros. Porque a eso le decimos que es padre de la revolución popular sandinista. Porque desde el tiempo en que él se logró, logramos establecer los contactos con él. Y seguimos adelante las mujeres recordando a ese hombre valiente, histórico. Y que hasta en las últimas consecuencias que estuvimos con él en su vida y muerte, siempre lo vamos a recordar. Y en esto que nos ha dejado un vacío, pero tenemos que seguir lo que él siempre dijo. Que las mujeres eran el pilarte de esta revolución. Mi nombre es Gretel Midense, colaboradora del Frente Nacional de los Trabajadores. Más que todo, quiero felicitar a todos esos hombres y a todas esas mujeres luchadores, ¿verdad? Que día a día dan su esfuerzo para seguir adelante. Más que todo, decirle a la juventud, ¿verdad? A la juventud nicaragüense de que sigamos el ejemplo, ¿verdad? De quién fue Tomás Borges. Un hombre revolucionario. Un hombre que realmente puso sus ideales antes que cualquier cosa. Y que sigamos el camino, ¿verdad? De ideales de honestidad, ideales sanos, ideales que nos lleven al progreso como personas, como comunidad, como amigos, como trabajadores y como país. Mi nombre es Dayana Delgadillo, administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad. A todas esas mujeres revolucionarias, madres, madres solteras, campesinas, revolucionarias, independientes, luchadoras. A esas madres trabajadoras que día a día dedican su esfuerzo a la crianza de sus hijos y ponen sus manos fuertes para el progreso de nuestro país. Muchas felicidades en este día. A todos esos trabajadores también, de parte de nuestro equipo de trabajo, muchas felicidades. A todos esos compañeros esforzados, el compañero de la calle, de la oficina, los compañeros transportistas, muchas felicidades en este día. Ahora seguimos celebrando por el futuro de esperanzas cada día. Podemos repetir imágenes como aquellas, por los éxitos que han tenido el gobierno sandinista. Por esta Nicaragua que avanza de victoria en victoria. El pueblo ha surgido. El pueblo ha surgido.